Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos transferir fotos o cualquier tipo de archivo de un dispositivo móvil a otro. Lo haremos de tres formas diferentes, en todas ellas de forma inalámbrica. Comenzamos transfiriendo unas fotos a través del sistema Bluetooth. Para ello abrimos opciones y nos vamos a Bluetooth. Lo activamos y buscamos las fotos que queremos transferir, usando galería, archivos o cualquier otra aplicación para acceder a ellas. Las seleccionamos. En la primera de ellas dejamos el dedo pulsado, al menos un segundo. En el resto bastará con un toque. Abrimos el menú de opciones y seleccionamos compartir. Seleccionamos Bluetooth. Al mismo tiempo, en el otro dispositivo móvil, desactivamos el Wi-Fi y activamos Bluetooth. Además, permitimos el enlace con el otro dispositivo. Volvemos al móvil de origen. Seleccionamos el dispositivo al que queremos enviar las fotos. En el otro móvil, aceptamos el envío de archivos y comenzará la transferencia. Ahora vamos a hacer la transferencia usando WhatsApp. Abrimos nuestro WhatsApp y seleccionamos el contacto al que queremos enviar los archivos. Pulsamos el dibujo del clip que tenemos abajo, para abrir las aplicaciones disponibles para el envío de archivos. Seleccionamos documentos o galería y buscamos las fotos o archivos que queremos enviar. Las seleccionamos y pulsamos OK, arriba. Confirmamos pulsando la flecha abajo a la derecha y comienza el envío de archivos. Por último, haremos la transferencia a través de correo electrónico. Abrimos nuestra aplicación para e-mail y seleccionamos la opción de enviar un correo. En nuestro caso, abajo en Redactar. Pulsamos el clip de abajo a la derecha y seleccionamos una aplicación para buscar los archivos correspondientes. Seleccionamos los archivos y confirmamos arriba. Arriba escribimos la dirección de correo. Por último, pulsamos la flecha arriba a la derecha para enviar. Eso es todo. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, por favor, pulsa like y compártelo. Muchas gracias por tu atención. Adiós.